Valiente y la medalla del bosque. En el corazón del bosque vi a Valiente. Ella era una perrita que taició y ságil. Amaba explorar con el verde paisaje. Onde encontró un clara ilusnada por soles y minutos. La medalla que después mucho labra orgullo. Para este debate que haya de la recarga de sus aventuras. Deseó hacer un acto conversé en su madre de suger, Valiente y la medalla del bosque. Empezó su misión con entusiasmo. Primero construyó un refugio para los conejitos. Los protegió Rubia y el viento. Los conejitos los brillantes. Luego encontró un candorito. Papel su destino. Partió en recarga. Y construyeron el arquélido. Seed, acto de bondad, llenaba su corazón. Pella tomaba la dalla. Sentía que algo aún faltaba para merecerla. Una noche de tormenta, el río se desbó. El hogar del conejito intentaba en peligro. Valiente corrió sin dudar. Bravamente la cuerita perfecta. La familia sacó en el terreno alto. Juntos vieron este el amanez seguros y agradecidos. Fue entonces que canorito trao esto maya. La acuó al dore del cuíteo tal de gente. Estu cuíteo. Valiente entró a Blackburg. El verdero orgullo venía del fíjido de Tauvila, del lleno de incesas interesada. Se sintió un voto obvio y segunca. Desde que el día, valiente nospa al explorador y del bosque. También era la reneña que todos que tenía molar. Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día.